Rainer María Rilke dijo Desde que el ángel ya no vela por mí, ha podido desplegar libre sus alas. Soledad La soledad es como la lluvia, que sube del mar y avanza hacia la noche. De llanuras lejanas y perdidas sube hasta el cielo, que siempre la recoge, y solo desde el cielo cae en la ciudad. Es como una lluvia en horas indecisas, cuando todas las sendas apuntan hacia el día, y cuando los cuerpos, que no encontraron nada, se apartan unos de otros, defraudados y tristes, y cuando los seres que mutuamente se odian, deben dormir juntos en una misma cama, entonces la soledad se marcha con los ríos.